La relación entre la pobreza y la falta de salud es marcada en los países menos adelantados. La esperanza de vida es muy baja comparada con la de las naciones con altos ingresos. Las poblaciones sin recursos económicos se enferman con mayor frecuencia por las precarias condiciones sanitarias en las que habitan y por la carencia de una buena alimentación y de agua potable. El limitado acceso a los servicios de salud y la baja calidad que esos centros poseen hace que no cubran con las necesidades de la gente. Los niños y niñas en estos países son los más afectados. La falta de recursos contribuye a su desnutrición, que a su vez es la causa de más de la mitad de las muertes de menores de 5 años. En Papúa, Nueva Guinea, la evolución de sus habitantes va de la mano con la naturaleza que les cobija. Papúa es el país con la mayor diversidad cultural del mundo, pero es también uno de los más pobres. La población de la isla es cercana a los 7 millones de habitantes. El 37% de ella son niños de 0 a 14 años. Lamentablemente, su mortalidad es muy alta. La expectativa de vida de los pueblos de Papúa es de 61 años. Yo atiendo a los pacientes en el área de emergencia y también me ocupo de otros pacientes del hospital de Nuku. También estoy a cargo de la administración médica de todo el distrito. El problema se le ha ido de las manos al gobierno. La situación de la salud en Papúa y en todos los centros de atención es muy complicada, especialmente por la pobreza. El servicio de atención médica es deficiente. Aún mueren muchas madres al dar a luz porque el servicio que damos es deficiente. En general, la tasa de mortalidad es alta. Cuando nosotros llegamos aquí, lo primero que nos encontramos, o sea, pues, la gente muy pobre. Sobre todo en la cuestión de la salud. Lo primero que nosotros comenzamos a hacer en la primera villa de nuestra comunidad fue tratar de darle, tenían bastantes infecciones en la piel. Aquí que le llamamos Skevitz, una grile. Y con la otra hermana, Juana María, comenzamos. Ella le daba la catequesis y yo curaba a los enfermos. Sor Marta Alicia trabaja en la comunidad de Huasisi. Con ella visitamos el único dispensario médico. Dispensario Galilí. No hay como chequear el tipo de sangre y por eso una persona no puede donarla para ella. Lamentablemente, este niño murió a los pocos días de nuestra visita. Este centro de salud se atiende a gente de tres comunidades cercanas, pero la falta de personal médico, la escasez de medicinas y el deterioro de las instalaciones hace imposible un buen cuidado de los enfermos. No, medicina no es solo de Huasisi. Es de todas las partes de... Para todos los lugares. Para todos los lugares de la región. El centro de salud de Huasisi no está en buenas condiciones. Deberíamos tener un lugar más amplio con un médico permanente. Hemos tenido varios fallecidos por las condiciones en las que está el centro de salud. También debería haber una ambulancia. Al niño lo llevaron al dispensario de Huasisi. Le dieron unas medicinas, pero eso no fue suficiente para curarlo. La situación de los niños de Papúa, Nueva Guinea, es realmente difícil. A pesar de algunas mejoras, sobre todo en materia de justicia y educación, todavía hay grandes falencias en términos de protección de los derechos de los niños. Ellos son las principales víctimas de maltrato y explotación. La falta de un sistema de agua potable y la carencia de una alimentación adecuada hace que la mayoría de niños tenga una severa desnutrición. Este problema afecta su rendimiento escolar. La salud de los estudiantes es pobre, no son óptimas. Esto podría ser un factor que contribuye a la baja de asistencia de los niños a las escuelas. Los estudiantes no tienen suficiente comida, especialmente una dieta adecuada. No desayunan, no comen nada durante la mañana y en la tarde comen siempre la misma comida. Otra parte de la población infantil sufre retraso en el crecimiento y por las condiciones climáticas, el dengue, la malaria o la hepatitis A diezman la población infantil. La capacidad del sistema de sanidad y la educación para cuidar la salud son insuficientes. El gobierno de Papúa implementó hace algunos años un sistema de atención gratuito, pero hoy está abandonado, debido a que el presupuesto asignado para su ejecución es muy bajo. La esposa de Vicent Kaku fue una de las víctimas por la falta de atención médica. Mi esposa dio a luz en la casa, porque el día del parto no pudimos ir al centro de salud. El camino estaba imposible para caminar o para que un carro entrara. Luego de una semana del parto llegamos al centro de salud y de ahí la llevaron al hospital de Aitape. La operaron y sacaron la placenta, pero era muy tarde. Ella murió. No existen facilidades para que la gente acude a los centros médicos. A los enfermos les toma mucho tiempo acudir a un centro de salud, por falta de caminos y carreteras. Y cuando llegan al centro no hay asistencia para ayudarlos. Peor aún, no existen médicos. El cólera y las infecciones intestinales son las consecuencias del precario saneamiento y del acceso inadecuado a las reservas de agua. La gente tiene que recorrer grandes distancias para obtener agua. La va a llevar para lavar. La tasa de fecundidad es alta, pero la mortalidad materna infantil figura entre las más altas del Pacífico Occidental. Esta es la sala de partos. La proporción de partos atendidos por personal calificado es baja debido a la escasez de parteras, el deterioro de las carreteras y el déficit de centros de salud para atender partos. Me tocó una vez ir en una ambulancia donde iba una señora que iba a dar a luz. A esa señora la mandaban del lugar que se supone que tiene todas las posibilidades para que ella pudiera dar un parto normal. Cuando iba en el carro solamente le iba tocando la mano porque me parecía que ya la señora ya estaba para morir. La habían dejado bastante tiempo. El viaje que se hizo para poder llegar a Ouigua en ese tiempo que la carretera no estaba en buenas condiciones, y nos hicimos 12 horas y todo el tiempo pasamos dándole la mano para decir que la señora no se nos muera en el camino, porque realmente que ya estaba en sus últimos momentos. Ella iba para allá porque los enfermos habían visto que la señora iba a tener mellizos y no podían hacerle la operación para poder, para que pudiera tener su parto. Cuando nosotros llegamos al hospital, pues ya fue muy tarde, sacaron la camilla, pero inmediatamente la señora murió. No hubo, no hubo posibilidades. La Iglesia Católica en Papúa, Nueva Guinea, ha contribuido proporcionando servicios básicos a la población en el campo de la educación y la salud, pero también poniendo en marcha proyectos para los jóvenes, las mujeres, las familias y la comunidad en general, todas orientadas al desarrollo humano integral de cada persona. La Iglesia Católica es también el mayor proveedor de servicios sanitarios en Papúa, con un total de 310 centros de atención sanitaria, de los cuales solo 233 reciben financiación del gobierno. La lucha es incansable, aunque a veces no se puede hacer mucho. Me da pena, pero a veces no hay mucho que pueda hacer. Lo único es visitarlos y quedarnos con los enfermos. Ellos se sienten contentos porque alguien los visita. Solo podemos acompañarlos y orar para que sus dolencias sean más llevaderas. De la comunidad de Huasisi viajamos al vecino distrito de Luque, al norte de la isla de Papúa, Nueva Guinea. En el sector rural visitamos el centro de salud. Aunque hay varias camas para acoger a los enfermos, la falta de médicos no permite una atención adecuada. Esta es la provincia que tiene más bajo desarrollo en atención médica. Lamentablemente las cosas donde trabajamos no tienen el mantenimiento en su infraestructura. Por eso tampoco quieren venir médicos ni enfermeras. Aquí a ellos no los podemos recibir como quisiéramos. En esta sala atendemos casos de personas bastante enfermas. Tenemos cuatro camas para ellos ubicadas en este lado de la sala. El resto de camas es para otros casos médicos. La iglesia también ha puesto en marcha un servicio para las personas con VIH-SIDA, que llega a más de 34.000 infectados en 136 centros repartidos por toda Papúa. A pesar de los esfuerzos, la falta de acceso de los infectados para realizarse exámenes o para recibir tratamientos y los medios de prevención, favorecen la transmisión de esta enfermedad. Las mujeres están más expuestas a la infección a causa de las agresiones sexuales que sufren. Y el miedo a ser socialmente rechazadas les impide hacerse la prueba de la enfermedad. La iglesia de Papúa nos ha entregado medicinas para controlar a los enfermos con VIH. Este año ha entrenado a enfermeras para realizar las pruebas a los infectados. Además de tratar de curarlos, les damos el apoyo que necesitan para llevar su enfermedad. De Nucu viajamos a la ciudad de Huíhuac, capital de la provincia de Sepic del Este, también al norte de Papúa, Nueva Guinea. La población aproximada de Huíhuac es de 30.000 habitantes. En el Hospital General de Huíhuac hay una gran cantidad de enfermos cada día. Pero al igual que en todo el país, la carencia de médicos y enfermeras es evidente. Aquí no hay distinciones. Hombres, mujeres y niños reposan en una misma sala, con el único consuelo que les brindan los sacerdotes y hermanas. Los misioneros sufren con ellos. Siempre visitamos a la gente enferma. De una u otra forma, con eso les ayudamos. Hoy hasta bauticé a un niño en peligro de muerte. Hubo muchos enfermos que se confesaron. Uno se siente feliz de poder ayudarlos. Pero por otro lado, como ustedes pueden ver, las condiciones de los enfermos y del hospital son bastante malas. Los recursos son limitados para atender a los enfermos. Muchos están ahí por heridas causadas en pleitos. Otros por accidentes. Los niños por infecciones y malnutrición. Los casos más atendidos aquí son por la malaria, causada por el clima. Aunque en los últimos años hay muchos enfermos de cáncer. Cáncer de seno, cáncer cervical, cáncer a la boca. Así hay muchos enfermos. Así hay muchos enfermos. No tenemos el personal médico ni el instrumental necesario para atender a los enfermos. No podemos hacerles exámenes o pruebas para tener resultados concretos y poder con eso determinar qué medicina necesitan o qué procedimientos seguir para curarlos. Lamentablemente las cosas donde trabajamos no tienen el mantenimiento en su infraestructura. Por eso tampoco quieren venir médicos ni enfermeras. Aquí a ellos no los podemos recibir como quisiéramos. En WIWAC hay otro centro de salud. Es el dispensario comunitario. En este centro no solo atendemos a gente de WIWAC. También vienen muchos enfermos de poblados vecinos. A todos los atendemos. Somos 11 o 12 enfermeras las que trabajamos. Aquí no tenemos médicos permanentes y nos falta mucho instrumental para atender a los pacientes. No tenemos rayos X, tampoco ambulancia que nos ayude a trasladar a los enfermos. Como en otros lugares de atención en el país, la improvisada sala de espera está llena de gente. Se diferencia de los otros por la presencia de personal médico, aunque pocos sí prestan atención a los enfermos. No hay médicos. Nos hace falta médicos. La atención es gratuita, aunque los que pueden pagar una colaboración para ayudar a financiar el dispensario lo hacen. El lugar está a cargo de la Iglesia Católica, a través de las hermanas misioneras de la congregación Santísimo Rosario. Normalmente atienden todos los días de las 8 y media de la mañana a las 2 de la tarde. Cuando los casos son muy graves, los remiten al Hospital General. En el distrito tenemos nueve subcentros de salud. Cuatro están manejados por la Congregación Bautista de Servicios de Salud. Los otros cinco son atendidos por la Iglesia Católica. En Papúa tenemos otro problema con la gente enferma. Ellos se atienden cuando la enfermedad ya está avanzada. Como los enfermos llegan tarde a atenderse y pasan varios meses enfermos, solo vienen a morir. Esto es un problema cultural y no sabemos qué hacer para que la gente venga para prevenir sus dolencias o cuando sienten que están enfermas y no cuando es muy tarde. Junto a la comunidad, misioneras y misioneros católicos están luchando por cambiar la realidad de pobreza de este bello país, pero necesitan la colaboración de todos nosotros. Pedimos médicos y enfermeras que nos puedan ayudar y también materiales e insumos para salud y con ello atender a nuestros enfermos. Porque ahí tendremos mucha ayuda que podemos hacer con ello. ¡Gracias! ¡Gracias!